Vamos a introducirnos. Buenas tardes, señor Octavio. ¿Cómo está usted? Estamos en una misión y lo andamos buscando desde Alaska. Nos fuimos para Mérida, Yucatán, y de ahí nos regresamos a Bolivia. Usted ha sido seleccionado para darle un certificado de reconocimiento por sus habilidades motrices y destrezas al volante en la Jalapia. Que usted ha jugado carreritas entre los demás calafieros. También no se fija a veces en los que están aquí adentro. Usted como Toretto, también como el de Rock, usted le da así a la Jalapia y se le ha entregado este reconocimiento certificado. Entonces se equivocaron, no era yo. ¿No era usted? Si usted buscó un chofer honesto, entonces es cuando me dejan de buscar a mí. Ahorita no, ahorita se equivocaron. Yo te lo juro que yo no cuido. 1.500 soferes que exactamente vinieron con el equivocado. Bueno, disculpe, hasta, mire, hasta... Hasta, 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 pregúntame a la gente el respeto que yo tengo para todos. Fíjese que usted ha sido seleccionado dentro de muchísimos calafieros para recibir un certificado de reconocimiento porque cumple con los requisitos del programa Rápido y Furioso. Muchísimas felicidades. Como son los conductores de Rápido y Furioso que pues están jugando carreritas con los que están aquí atrás. No sé, se pasa a los semáforos, a los taxistas, que usted también se le mete mucho. A los taxistas. A los taxistas son los más... Don Pedrito. Don Pedrito. Certificado de reconocimiento a Don Pedrito. Muchas felicidades, aplausos. ¿Cómo te sientes, niño, de que tu calafero es famoso? Mira, obsérvalo. Señor Choco, a usted lo estábamos buscando, señor Choco. Es el señor Choco. Felicidades, lo hemos encontrado, señor. Felicidades por su maestría. Felicidades por su doctorado. Usted es un ching***. Felicidades, usted cumplió con los requisitos del programa Rápido y Furioso, señor. La maestría ante el volante que usted tiene para metérselo a los carros. Sí, para ir en breve, así, rápido. Exacto, rápido y Furioso. Esas carreritas con las demás calafias, no importando de los pasajeros, oiga. Felicidades, ¿no es usted? Claro que sí. Bueno. Mira, aquí un... ¿Cuáles han sido tus experiencias buenas, malas, dentro de una calafia? Súper bien a la calafia y aparte, a exceso de velocidad. ¿Nunca te ha tocado un calafiero... Pues, por bien? Muy raro. Gracias. Estoy bien p******. ¿Qué opina usted acerca del servicio de las calafias aquí en la ciudad? No, todo va a estar bien. No tiene por qué llorar. Señor Lennon. ¿Lennon? Lennon. No, es Rod Stewart. Rod Stewart, a ver, véngase para acá, Rod Stewart. Ahí está. Hay de la edición acá. Véngase, lo van a trocoyar, Rod Stewart, venga para acá. Bueno, ¿qué quiere decir? Venga, ven. Es un honor para mí saludarlo y conocerlo. Mi respeto es para usted. A ver, fírmele. ¿Dónde le firmo? Ahí, fírmele. Esa manera de cómo usted se le mete a los carros, en la cual a veces le vale madre la gente que está atrás, en las carreritas que juega, lo hace un digno representante de este certificado rápido y curioso. para que cumple con las habilidades como Vin Diesel, The Rock y Jason Statham. Felicidades. ¿Acepta los carros por los que se le está inculpando? No, 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 no. Bueno, sí, sí, sí. No, 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 sí, sí, sí. No, 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 sí. Sí o no, sí. Felicidades. Qué honor. Gracias. Es un desastre. Se parquen donde sea y en doble fila, bajan el pasaje. Es un desastre aquí en toda la ciudad. ¿Nunca le ha tocado un calafiero? ¿Qué bien? No, 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 son muy pocos los que hay un calafiero de ahí, pero nunca me ha tocado ningún. No, pues está muy bien el reconocimiento. ¿Está muy bien? Sí, 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 está muy bien. ¿Me acompaña a dárselo? No, claro, me puedes dar un homicidio si tú gustas. ¿Usted es calafiero? Veinte años calafiero. Ese compa ya está muerto. Si nos metemos por donde sea, doble carril, sentidos contrarios, nos volamos las flechas, todos los requisitos están cumplidos. ¿Con quién se identifica más? ¿Con The Rock, Jason Statham o Vin Diesel? No, pues con Vin Diesel. Muchas gracias, es todo. ¿Es todo? Sí. Bueno. No, pues con Vin Diesel. 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 CC por Antarctica Films Argentina